¡Aplausos! 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 Ay, ay, mi corazón atrimpella Ay, 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 mi corazón atrimpella Mi corazón atrimpella Mi rumba si tú quieres para atrás Mi corazón a ti te llama, ven, ven, te llama Mi corazón a ti te llama, la buena que te llama, te llama Mi corazón a ti te llama Gracias